Soy un arbolito de la vida. Soy un arbolito de la vida. ¡Hola! Soy Rudolf y este es Rudolfete. Saluda, Rudolfete. ¿Qué haces con la nariz pintada? Soy Rudolf. No eres Rudolf, Rudolf tiene cuernos. Bueno, pero es que es época de tirarla con una meta. ¿Y tú de qué vas? De árbol de Navidad. Ah, claro. Un árbol de Navidad. Creo que está clarísimo. Uy, se me cae la cosa. Clarísimo. Oye, ¿en serio vamos a grabar así? Ya, la verdad es que... Sí, creo que no lo hemos meditado demasiado bien. ¿Nos cambiamos y volvemos? Sí. Bien. Sí. Mejor. Mejor. Me ha dado orgullo satisfacción. No, ¿verdad? No. No, déjalo, lo hago yo, lo hago bien. Vale. En esta señaladas fecha... No me había dicho que no. ¡Feliz Navidad! ¡Infeliz Año Nuevo! En breve. Esperemos que se cumplan todos vuestros deseos y propósitos y... Ah, mira tía, no os puedo contar más ya. No, esto es horrible. Es navidad. ¿Qué hacéis viendo un vídeo de YouTube? Un vídeo de nosotras. Con estas pintas. En serio. Ir con vuestra familia y ir a comer turrón y langostinos. Abrir regalos. Jugar al trivial. Es un bonito juego de mesa. Sí. En el cual nosotras siempre ganamos. Bueno, en realidad no. En realidad siempre perdemos. Era por quedar bien. Sí. Siempre ganamos. Ahora. Siempre. O sea... Sí, sí. De toda la vida. De toda la vida yo siempre ganaba trivial. Fíjame ya. Pues eso. Ahora digo yo. Vosotros estáis pensando que somos unas cínicas porque es navidad y estamos subiendo un vídeo en navidad que os acabamos de decir que no veáis vídeos. Pero no, es que este vídeo ya estaba subido con la subida programada y todo eso. Sí. Porque este vídeo es como los programas cutres esos de navidad. Sí. Está grabado desde agosto. Sí, sí. ¿Desde agosto? Sí, desde agosto. ¡Ah! Sí, sí, sí. Desde agosto, eh, mini, eh, eh. Sí. ¿Cuándo vas a aprender a disimular? Bueno. Era básicamente eso. Desearos una feliz navidad, un feliz año nuevo y que os regalen muchas cosas los reyes y papá noel y... Y bueno, que si cae algún regalo por aquí, por el canal... No nos importa, eh. Enviado a León... No. A nombre de Jedi Mini... No pasaría nada, eh. ¿Recházalo o no lo vamos a rechazar? A ver. No, no. Que es de mala educación. Claro. ¿Ya? ¿Entonces ya me puedo disfrazar de rudos? Que no te puedes disfrazar de rudos. ¿Pero por qué? ¡No tienes cuernos! ¡Mish! ¡Tira! ¡Ay! ¡Dios, qué tía! ¡Adiós! ¡Adiós!